Tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos para la meditación de marzo 12 del 2024, tomada de Lucas capítulo 22, versículo 40, y dos y siguientes. Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Aún más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Este pequeñísimo versículo del Evangelio nos muestra que la voluntad humana del Cristo, la voluntad humana del hombre Dios, no es en ese momento exactamente idéntica a la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el concilio, si no mal recuerdo, de Calcedonia, se estableció que el Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, sin mezcla, sin contradicción, sin disminución. Y por lo mismo, tiene dos conciencias. La conciencia divina del Hijo, cuya voluntad es exactamente la misma que la del Padre y la del Espíritu Santo. Y la conciencia humana, ya frente al dolor increíble de la pasión, al hombre, viendo el horror del dolor, le pide al Padre, si es tu voluntad. Pero fíjense bien cómo pide el Señor. Él no dice, Padre, quítame nada más esto. No. Él comienza diciendo, si es tu voluntad, quítamela. Y vuelve a decir, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Así deberíamos nosotros de aprender a pedirle a Dios. Señor, si es tu voluntad, que no me suceda esto, que no me suceda aquello. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En estas breves palabras, el Cristo nos enseña a confiarnos absolutamente en la voluntad de Dios Padre. Que siempre nos va a amar mucho más de lo que nosotros podamos amarnos. Que conoce todo, mucho más de lo que nosotros pudiéramos conocer. Y que puede todo, más allá de aquello que nosotros pudiéramos imaginar no siquiera. Teniendo un Dios así, ¿de qué nos preocupa? Ciertamente, el Cristo tuvo que padecer desde su aprehensión a manos de los fariseos hasta su cruz y la muerte. Pero al tercer día, resucitó triunfante. Y nos concedió la resurrección a todos nosotros. La reconciliación con Dios. Es muy, muy importante que nosotros también aprendamos a confiarnos en Él. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.